Y ahora a la que diga ya, le dais bien fuerte al que tenéis a vuestra derecha, a ver, dale fuerte, dale fuerte, fuerte, más fuerte, ahora dale a la izquierda, dale a la izquierda, o si tenéis fuego, si tenéis al jefe, dale al jefe. Así de divertida ha sido la gala de entrega de los premios Evento Plus, que reconocen los mejores eventos del mercado nacional y que cuenta con 15 categorías diferentes, entre otras, el de mejor evento deportivo, el de mejor evento promocional o el de mejor evento responsable. Una fiesta por todo lo alto que ha tenido lugar esta noche en la Galería de Cristal del madrileño Palacio de Cibeles y que ha coincidido con la celebración de la octava edición de Evento Days, un programa formativo para profesionales de eventos que se desarrolla en Quinópolis, Madrid, con el fin de aportar conocimientos prácticos e innovadores a las más de 1.500 empresas que participan. A lo largo de dos jornadas se imparten diferentes actos de formación con el objetivo de convertir a los profesionales del sector en buenos organizadores de eventos. Entre las empresas más representativas que se dan cita en este evento de EIS destacan Repsol, Banco Sabadell, Vodafone, Foto España, Samsung, Gas Natural, AXA o Prosegur, entre otras muchas. El programa cuenta con diferentes ponencias enfocadas a descubrir qué soluciones tecnológicas multiplicarán el impacto del evento o qué lenguaje musical es el apropiado para cada uno. Aprender a movilizar audiencias, a comunicar de forma innovadora o cómo grandes empresas integran los eventos con su marketing online son sólo algunos de los aprendizajes que se pueden sacar de estos dos días de formación.